El Clube de Sudamore Perder uno y ganar uno Nunca tuve la suerte de hacer un gol Y la verdad, para qué te voy a mentir Me lo imagino todos los días No me interesa que sea lindo o feo No me interesa ni más mío Así que lo voy a buscar con lo máximo que tenga El Clube de Sudamore El Clube de Sudamore Sinceramente te digo Siempre lo he venido a festejar a la platea Porque están mis familiares Y si algún vuelo de Luján Creo que también lo vendría a festejar con ellos Que son los que verdaderamente Estuvieron siempre conmigo, las buenas y las malas ¡Gol!